¿Qué es el Consejo de la Magistratura? De los temas que sí creo que tienen trascendencia institucional tienen que ver con el Consejo de la Magistratura que obviamente hay un fallo de la Corte que también exhorta de alguna manera o le solicita al Congreso Nacional que dicte una ley acorde a la manda constitucional del equilibrio entre los estamentos políticos y los no políticos y sobre eso tenemos el desafío de llegar a un acuerdo y un entendimiento en la medida de lo posible con todos los que tenemos. Es necesario aumentar los miembros para tener una mayor representatividad de los actores legislativos como también de los actores académicos y de los actores profesionales. Creo que se requiere una justicia transparente una participación más abierta de quienes son los responsables de las elecciones de jueces y también una participación que incorpore las distintas jurisdicciones y territorios del país porque esto nos compete a todos y a todas.